Somos Producciones Prodificas, presentando con orgullo al genio del arpa, Fernando Tampasso. Aprenderé a no mirarme más en tus ojos, a no te percibir entre mi brazo. Aprenderé a no mirarme más en tus ojos, a no te percibir entre mi brazo. Tal vez así, podré olvidarte poquito a poco, del embrujo de tu mal cariño. Tal vez así, podré olvidarte poquito a poco, del embrujo de tu mal cariño. He prohibido a mis ojos mirarte, he prohibido a mis labios nombrarte mujer. He prohibido a mi corazón no latir jamás, para no sufrir. Perdí la fe, toda esperanza de ayer la dicha, en verdad se sufrir pero se aprende. Perdí la fe, toda esperanza de ayer la dicha, en verdad se sufrir pero se aprende. Tú seguirás buscando amores, probando suerte, trae la fortuna que tanto anhela. Tú seguirás buscando amores, trae la fortuna que tanto anhela. ¡Vamos Perú! ¡A seguir cantando con Fernando! Se sufre, se aprende, en esta vida, eso es muy cierto, amor ambicioso, interesado, es un fracasso. ¡Otra vez! Se sufre, se aprende, en esta vida, eso es muy cierto, amor ambicioso, interesado, es un fracasso. ¡Y nos vamos a Uquimurga! ¡Ahora! ¡Allí nos espera Alejandro Campos y Magdalena Rivera! ¡Gozando, bailando, bailando, gozando! ¡De aquí, allá! 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 Para el Hostel Poyería Chifa, Lili. ¡De aquí, allá! 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 ¡De aquí, allá ¡Gracias!